¿De Tribunal Superior de Estado de la República? No, 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 no. ¡Cosajero! Muy bien, hoy tenemos la elaboración de este juzgado microrregional que de alguna forma representa algo histórico para el municipio de la Roma de Mapache. ¿Cuántos juzgados más han abierto en el directo? En esta fecha se van a abrir alrededor de 7 o 8. ¿Cuántos tenemos ya actualmente en el Estado? No, pues... Microrregionales no había, no existía. Entonces, histórico, lo han hecho muy histórico. El que Álamos de Mapache y su presidente lo tenían muy bien en cuenta porque ya había habido aquí un interior juzgado por un motivo como de desaparecer y todo remitirse a Tuxpan. Ya ahorita, la importancia de la región impone a gente, a veces, haya más presencia comercial y así, bueno, querido gobierno del Estado, y tuvimos la fortuna de venir en esta fecha. Lo siento muy halagado, por ejemplo, en este evento. Bien, esto representa algo también de suma importancia, sobre todo para los gremios de los abogados. Era su sueño que hubiera costado que atender a tanto asentos de tipo mercantil civil como penal o que en este caso sean penal de tipo mercantil civil. Sí, efectivamente, he platicado, he intercambiado, seguido con ellos, y la verdad está muy bien, porque rato a mí me ha impresionado por ver este evento. Ellos saben que van a ahorrarle a sus clientes, ellos mismos van a aportar más tiempo para dedicarse a los asuntos. También van a ver a los otros, ya la personalidad, jamás se habían visto aquí. Muy bien, algo que quiera agregar sobre este cambio. Un saludo a la ciudadanía de la región y que sepan que aquí hay personal capacitado en nuestra propia institución, la escuela judicial, y que estamos en orden para cualquier agropaña que exista. Sabemos que todavía quedan detalles de un poco en poco los grupos ahí de remediendo, en la medida que hacen requéticos. ¿Van a ser unas instalaciones provisionales o no? Sí, exactamente, exacto, entonces, son provisionales. ¿Para cuándo estarían ya las instalaciones? Cuando los señores me dedican a la construcción, nos digan, estamos midiendo a que sea a la brevedad nosotros. Hablamos de siete instalaciones interregionales, ¿cuáles son las otras que estarían en el mercado? No, 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 no. Fíjense, allá, en el parque de expanapa. No, no, la misma, la misma, la misma. . . estamos buscando partes más alejadas. De hecho, este tipo de instalaciones acercan la impartición de sustentia hacia la ciudad, hacia la población general. Sí, esa es la idea primordial, que la gente tenga presencia en las autoridades, en los otros discursos.